Francisco Garcilaso, bienvenido amigos, ¿cómo anda? ¿Bien? Bienvenido, bien, bien, bien. Bueno, gracias por estar. Yao, sé que empezó como una empresa chica, que fue incorporando, ni más ni menos, a líderes educacionales en el tinte nacional e internacional grandes, y que hoy por hoy está estrenando nueva sede en Peatonal San Martín, que se está refaccionando, que está hermoso, que está acondicionado, la parte alta, que son lugares maravillosos, ir a Peatonal y entrar en muchos lugares, siempre me gustó, son como los lugares ocultos, que cuando subís mirás de abajo a la Peatonal y ni sabés que existen, y son tan amplios, tan cómodos. Y ahí está ese Instituto Argentino de oficio. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué decidiste apostar al tema de la educación? Vos, tu mujer, este emprendimiento, ¿por qué nace de vos? Sí, en principio, hace varios años, más allá de los estudios cursados, estuve trabajando bastante con un reconocido, recordado profesor y también fue parte presidente de la Asociación Dirigente de Empresas, que fue Felipe Juga. Sí, claro. Y en esa época, en extensión, él me dio la posibilidad de, digamos, de estar en extensión en la universidad y a la misma vez poder hacer los estudios. Así que ahí uno adquirió el conocimiento, por supuesto, de qué significaba, de qué es la educación y, por supuesto, la educación superior universitaria. Y, por supuesto, aprendimos mucho de la mano de una persona como él. Y, bueno, después seguí en contacto con otras áreas que relacionaban a la capacitación. Así que siempre estuvo en el mundo de la capacitación. Y hace seis años atrás, ya vamos a cumplir siete en realidad, empezamos a trabajar con un instituto de la Ciudad de Buenos Aires, a distancia, donde todavía a un estudiante decirle que iba a estudiar a través de una plataforma, a una persona... Era muy raro. Era muy raro. Entonces, costaba mucho que la persona empezara con la plataforma. Así que empezamos con lo que era la semipresencialidad. Y de a poco se fue adquiriendo esta modalidad de la distancia. ¿Se potenció en la época de pandemia esta modalidad? Hubo dos quiebres, digamos. Uno es el de que el alumno entendió que era la única forma de poder avanzar y capacitarse. Y la segunda fue aquel alumno que no lograba empatizar con la tecnología para poder avanzar. Entonces, tuvimos muchos alumnos que no siguieron, en el caso de los cursos de oficio, por esto de que el oficio necesita, en algunos de los oficios, no todos, necesitan algo de la práctica presencial. Entonces, muchos de los cursos se hicieron semipresencial o ese formato nuevo híbrido y otros se pudieron mudar a distancia. Entonces, digo, hubo como ese quiebre de alumnos que no siguieron, que fueron bastante, y otros que se adaptaron y cursos que se pudieron reformular para que el alumno pudiera formarse, supongamos hoy, de cualquiera de las ocupaciones como electricista, o decir, hoy te podés formar a distancia. O sea, bueno, antes era no aceptado, bueno, hoy se puede. Lo que siempre se hace es, alguna de las clases se trata... Pero esto es 100% oficial, siempre con el aval oficial del instituto, de la universidad, del Ministerio de Educación de la Nación. Acá no hay cosa rara, intermedio, ni nada por el estilo. Acá tenés la analítica que te va a mostrar. Totalmente, o sea, esto es así. Nosotros hicimos convenio con el instituto, en este caso de Provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Campana con el secundario a distancia, y de la Universidad UCE, al cual somos hoy la sede en la provincia de Entre Ríos. Si estoy viendo, se va a estar refaccionando la fachada ahí por la Petonal, con todos los carteles de UCE, tremendo. Sí, sí, con todos sus convenios, con toda la legalidad que tiene que haber para tranquilidad del alumno, y nosotros, por supuesto, o sea, saber que tenemos la universidad acá en la ciudad. Digo, subsede UCE en Paraná en cualquier momento, digo, guarda. Y en esta materia, ¿a qué se le denomina ciclo de estudio reloj? Reloj, bueno. Ese instituto, que es el instituto IFAD, que hace meses firmamos un convenio, que la verdad, bueno, le mando un saludo a Gustavo, porque le va a llegar la nota. Seguro. Y agradecer... Estás viendo en el 11 en vivo, seguro. Exacto, agradecer que confíe en Liago y que confíe en nosotros de poder avanzar. Ellos tienen cada 60 días una apertura de algo de unas 20, 25 ofertas, o sea, usted cada 60 días se puede inscribir en un curso que inició ese mismo mes, hace tres meses o hace seis meses. Como son módulos aislados, vos te podés incluir en esas inscripciones que vas a entrar, supongamos, en el módulo 4. No tenés hecho el 3, el 2 y el 1, pero cuando finaliza el reloj, lo vas a hacer al final. Ah, mirá vos. Entonces, claro, le encontraron la vuelta para que haya siempre cada 60 días, entre 30 y 60 días vos tenés inscripciones. Digamos que no hay materias correlativas, se dirían en la universidad. Exacto, son módulos cerrados. Esos son para los cursos de oficio con certificación universitaria, cada uno de ellos, digamos. ¿Y qué cursos y qué oficios podemos estudiar? A ver. Por ejemplo, auxiliar de farmacia, son todos con salida rápida, salida laboral. Auxiliar de farmacia, acompañante terapéutico, electricista, como dije recién. Hoy está muy buscado y la demanda es muy alta en lo que es el reparador, instalación y reparación de aire acondicionado, reparación de celulares, después administrativo, bancario, por ejemplo, recursos humanos. El auxiliar del recurso humano es una persona clave en nuestros comercios, en nuestras pymes, es una persona que es para nosotros clave para que ayude a la organización de la misma. Bueno, acá se puede estudiar en ocho meses, es un auxiliar en recursos humanos, sale con la certificación de la IAU y, bueno, con todo lo que tiene que tener. Cada curso de IFAD, que esto la verdad es que nos gustó mucho, por eso avanzamos con Gustavo Singoni, tiene un manual físico, o sea, le llega al domicilio el manual. Le queda el manual para que durante el curso lo vaya acompañando y cuando termina al mismo le quede para aquellas consultas de dudas que quede. Y a la misma vez le llega un manual digital. Así que eso es la verdad que la fortaleza que tiene hoy IFAD con su curso y su apoyo es importantísimo. Mirá que bueno. Acá estoy mostrando, ¿no es cierto?, lo que es, ni más ni menos, que el ciclo 2021 aprobado por la Ley de Educación Nacional, Provincia de Buenos Aires y todo lo que es 100% oficial el tema de títulos que tiene, por supuesto, el instituto. Sí, Flor, quería preguntarle, dale. En el caso de pensar, por ejemplo, en una formación universitaria, ¿no?, una carrera de grado, ¿cómo lo llevan a eso? Porque, bueno, es más extenso, ¿no? Es una capacitación de ocho meses, requiere de otro tipo de, primero, de sostenimiento en el tiempo y también de profesionales, también, que se mantengan en ese plano, ¿no? Por supuesto. Bueno, UCES tiene el primer sistema antiplagio, se llama, lo tuvo la Universidad de UCES en el año finalizando el 2020, que significó darle más certeza a cada examen que se tomaba desde los domicilios, en este caso desde la sede. Nosotros tuvimos como sede, en pandemia estuvimos, como todos, cerrados, pero hacíamos asistencia al alumno. Lo que tenemos en nuestra sede es un tutor que le va haciendo el acompañamiento. Ahora, todo lo que sería clases, materia, todo lo lleva la Universidad desde su sede de Capital Federal. Y desde la sede nuestra, en la provincia, cedimiento del alumno, turnos de rendida, atención al mismo, cada vez que llega a la institución, en el caso de pandemia, bueno, se hacían todos los protocolos y en la actualidad se le da un lugar especial para que rinda con, por supuesto, toda la tecnología, computadora, todo lo que tiene que ser para conectarse y que pueda rendir vía online. O sea, lo hace, nosotros oficiamos de supervisar ese parcial o final que el alumno hace. Juanchito, no va a ser la primera y única vez que vas a venir, y quiero saber mucho de cómo van a ir cada una de las carreras. Ahora se hace una de las recepciones, ¿no?, de algunos egresados. Sí, sí, ahora felizmente se recibieron seis alumnos de secundario. Ah, muy bien. Que quería agregar algo. ¿En cuánto tiempo finalizaron el secundario? Bueno, hay alumnos que vinieron con materia ya, o sea, años, tercer, cuarto año probado, así que esos terminaron entre 8, 10 y 14 meses. ¿Por qué son tan cortos? No entiendo. Porque primero... Si el secundario son 5 años... Claro, hay que diferenciar esto en los programas educativos, ahondar más y charlar un poco más en profundidad. Pero digo, para hacerlo sencillo y que el vecino o la vecina lo entienda, están los programas del secundario del ciclo común para los menores de edad que tienen otra mirada más formativa general. Por eso son alrededor de 40 materias, 45. Y están los para adultos que van más al grano, o sea, son materias para el empleo. Exacto. Entonces, por eso son programas de 28 materias, 30 materias, 32 materias... Mucho más celéricas. Exacto. Muy bien. Entonces se logra que una persona que ya hizo tercer o cuarto año se le toma esa equivalencia y hace el resto del plan nuestro. ¿De su casa? Lo hace de su casa, rindan la sede, sí, tiene que rendir en la sede, ese es obligatorio porque lo hace a través de una plataforma y lo hace en la sede. Nosotros representamos a la escuela capacitada en la provincia de Entre Ríos y lo hace en la sede. Hay apoyo continuo, material, clases grabadas, el alumno está rodeado de información. Lo importante es, lo hace en sus tiempos, puede manejar el tiempo de examen y puede manejar el tiempo de estudiar. Fantástico. ¿Está? Gracias, Panchito. No, por favor. Para conocer más de Yao en cualquiera de las redes, ¿no? Exacto. Se acercan a Petonal San Martín si quieren, pero si no en todas las redes... Todas las redes o si no van a ser atendidos por nosotros. Discúlpame, ¿en las redes cómo figuran? ¿Yao así? Yao Argentina, exacto. Está, o Yao Educación en FACE. Ahí estamos. Gracias, Panchito. Un abrazo grande. No, por favor, buen día. Te felicito. Apostar a la educación es fundamental, por eso es un privilegio dar lugar y calidad a todo esto. Es sumamente necesario, ¿sí?